Oscar de los Jons Uno, doctor Arroyo Me dejaste con el alma en tristecidad Y vas en el viento de mi existencia En mi pecho dejaste una venida Con él Recuerdo inolvidable de tu ausencia El Señor Le di mi amor a la que tanto amaba Quedó mi ser en un tener profundo Esa mujer a quien tanto yo adoraba Yo ya no puedo ser feliz en ese mundo Pero tu amor me ha de traer la calma He de encontrar cosas de cien sabores He de encontrar un consuelo para mi alma Para borrar muchos agravios y rencores Yo sé muy bien que nunca has de ser mía Que tu cariño para mi es indiferente Sin embargo yo te quiero todavía Porque no puedo separarte de mi mente Oscar de los Jons Que tu cariño para mi alma en tristecidad Que tu cariño para mi alma en tristecidad